Desde su creación, la Unidad Empresarial de Base de Servicio Especializado de Protección, SEXA por sus siglas, consolida sus resultados de trabajo cumpliendo con el encargo estatal y el resto de las misiones asignadas por la institución. Nosotros prestamos el servicio de protección, que es nuestro servicio insignia, protección con agentes de seguridad y protección, el servicio de traslado de valores, servicio de sala de conteo, se cuenta el dinero y se acredita, el servicio especializado de detective, la central de alarma y el servicio de seguridad técnica. Labores que realizan con disciplina, compromiso y sentido de pertenencia. Los más de 300 trabajadores de esta unidad redoblan esfuerzos para garantizar la calidad de las prestaciones a cada uno de los clientes, a pesar de las limitaciones propias del bloqueo económico y la crisis generada por la pandemia. Nosotros buscamos alternativas en función de garantizar esos servicios con los recursos que tenemos, con un uso racional de ellos y hacerlo con calidad. El compromiso es seguir brindando servicios de protección especializados. Tales resultados permitieron que el colectivo de sexa Granma mereciera la bandera proeza laboral que confiere la Central de Trabajadores de Cuba a centros cuyo desempeño tiene una repercusión relevante en la economía y la sociedad cubanas. El estandarte fue entregado en emotiva ceremonia, que contó con la presencia del coronel Landres Gutiérrez Torres, jefe del Ministerio del Interior en Granma, oficiales de la Jefatura Provincial y trabajadores civiles. Enfocados en la sostenibilidad económica del país, el Servicio Especializado Granmense está urgido a satisfacer cada día las necesidades de protección de sus clientes mediante el trabajo de este equipo de profesionales con amplia experiencia. La entrega del estímulo coincide con el aniversario 28 de la creación de este cuerpo a celebrarse el próximo 25 de noviembre. Desde Granma, Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.